Flor y Canto presenta Sábado de la semana 27 del Tiempo Ordinario Escuchemos hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 versículos del 27 al 28 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Palabra del Señor Mis queridos hermanos, hoy sábado contemplemos a nuestra madre como nuestro modelo de fe La maestra de la escucha porque sabe hacer silencio Sabe meter la palabra en su corazón Sabe guardar las cosas en su corazón Y sabe poner en práctica la palabra escuchada Por esto, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Dice el Señor Jesús Jesús nos dice que también nosotros podemos ser dichosos como su madre La Virgen María, nuestra madre Y podemos decir que Jesús nos muestra la puerta para ser dichoso Y el camino para ser cada día más dichoso La puerta es escuchar la palabra de Dios Esa puerta que tiene la llave del silencio Y el camino es ponerla en práctica Hacer la vida Por eso mis queridos hermanos Entremos por la puerta de la escucha Siguiendo el camino de hacer la vida en nosotros la palabra En nosotros está el querer en serio ser dichosos ¿Quieres ser dichoso? ¿Quiero ser dichoso? Jesús nos dice hoy claramente el camino Escuchar la palabra y ponerla en práctica No nos conformemos con ser oyentes Metámonos al ejercicio amoroso de la escucha con todo nuestro ser Que hace silencio en su corazón y por lo tanto hace vida lo escuchado Por esto mis queridos hermanos La mejor medicina también contra la dureza de nuestro corazón Que a veces hace tanto daño a nuestras familias y a nuestras comunidades Es la escucha y la puesta en práctica de la palabra Este es el mejor medicamento Porque la palabra nos hace comunidad Nos hace hijos de Dios Nos hace gozar la intimidad de la amistad con Dios Mis queridos hermanos Dirijamos nuestra miradita hoy sábado A María nuestra madre Siempre ella será modelo de escucha De meditación De acogida De guardar las cosas en el corazón Y de cumplimiento alegre de la palabra Es en la escucha de la palabra Que vamos saboreando Que el Señor nunca se olvida de sus promesas Vamos saboreando su amor Y vamos saboreando el proyecto de Dios Que nos hace dichosos Bendiciones Paz y bien de la mano de María nuestra madre Flor y canto Santa María reina de la paz Tenemos laacje de la paz Amor Yamor Yamor Yamor